Y Bogotá tiene la remoción de tierra en masa más grande de América Latina por la minería ilegal, que origina además el 80% de las zonas de riesgo. Sin embargo, el gobierno nacional expidió un decreto que impide que los alcaldes eviten esta práctica. En el caso de Bogotá, se demandará esta decisión por inconstitucional. Según el distrito, la norma en cuestión es regresiva, desborda el régimen que existe en el país en materia de autonomía territorial, protección ambiental y vulnera los derechos de los propietarios de los terrenos afectados. Nosotros creemos que este decreto que saca el gobierno nacional es inconstitucional, que va en contra de la autonomía municipal de poder ordenar su territorio y que tenemos que tener un debate en el país muy fuerte sobre qué significa explotar el subsuelo. Las medidas drásticas se toman ya que este decreto considera el subsuelo únicamente como proveedor de minerales aislado del suelo, la biodiversidad y demás medios vitales que se presentan en la superficie. No se puede ir al subsuelo, sobre todo en minería, sin pasar por el suelo, afectar el paisaje, afectar la cultura y creemos que está dentro de las potestades constitucionales de los municipios excluir zonas de la minería. El distrito insistirá en que se establezcan zonas compatibles con la minería en Bogotá y se adopten las medidas correspondientes para regular las actividades que hoy día existen, ya que están afectando el suelo capitalino y se está fomentando la minería ilegal.